buen día peque amigos el día de ayer comenzamos con un tema nuevo titulado ley sobre la restitución en esta tarde vamos a basar nuestra enseñanza llamada el pecado señor para el pueblo de israel era muy importante esas tres palabras pues al pronunciarlas reconocían que todos los daños que le causaban a su prójimo cuando los ofendían no solamente era daño causado para ellos sino que también dañaba su relación con dios en otras palabras eran ofensas para dios ahora surge una pregunta en qué momento el pueblo de israel podía poner en práctica esta ley para esto vamos a ver algunos ejemplos cuando alguien dejaba a su cuidado un objeto de valor y no se lo cuidaban en su totalidad aquel defraudaba a su prójimo cuando robaba y oprimía a su prójimo despojándolo de lo que era suyo aquella persona ofendía a su prójimo o sea aquella persona se encontraba algo perdido y negaba tenerlo aquella persona dañaba a su prójimo una vez rota la comunión con dios y con su prójimo el pueblo tenía que llevar a cabo cuatro pasos para restituir el daño número uno confesar tenía que expresar voluntariamente sus actos ideas y sentimientos verdaderos reconociendo el pecado que había cometido número dos compensar tenía que dar algo o hacer un beneficio para reparar el daño o disgusto causado número tres añadir en esta parte el causante tenía que agregar la quinta parte de lo que costaba el objeto es decir el 20 por ciento número cuatro ofrecer expiación el causante tenía que ofrecer un carnero y mediante la expiación obtenía el perdón de las ofensas que había cometido y quedaba restaurada la relación no sólo con dios sino también con su prójimo ahora peque amigos sabías que al igual que el pueblo de israel nosotros también ofendemos de diferentes maneras así es al decir malas palabras incluyendo groserías o mentiras cuando te comunicas mediante gritos e insultos y también murmuraciones cuando arrebatas juguetes sin pedir los prestado y te los llevas aún sabiendo que no son tuyos y es que a veces ofendemos sin darnos cuenta y cuando nos damos cuenta qué hacer cuando daño a mi prójimo la respuesta está en el siguiente versículo confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho santiago 5 19 la palabra de dios nos recomienda que lo primero que debemos hacer es confesar este paso es de vital importancia para nuestra salud espiritual y física pues con ello comenzamos una nueva relación con los que nos rodean número 2 orar en este paso debes acercarte a dios mediante la oración y pedir perdón por aquellas ofensas que has cometido para terminar te dejo algunas preguntas sobre qué crees que podrías hacer en cada una de las siguientes situaciones número 1 te encuentras un billete de 100 pesos en el pasillo de la escuela y sabes que el dueño lo está buscando número 2 le pides prestado un buen bolígrafo a tu amigo y olvidas devolvérselo número 3 descubres que no es tuya la chaqueta que llevaste a la casa después del colegio cuál sería tu reacción pequeño amigo recuerda poner en práctica lo que hemos aprendido y ten en cuenta que confesión más oración es igual a sanidad dios te bendiga peque amigo nos vemos mañana